Tengo unas horas que quiero olvidar Tengo momentos que creo perdidos Tengo certezas que me hacen parar Tengo deseos que me dan camino Guerras internas que debo pelear Quiero que pases la tarde conmigo Tengo unas horas que quiero olvidar Tengo momentos perdidos Al darle sentido a que soy Los días soy, las noches sí soy Siempre soy, soy lo que temo al final Si quieres ven por mí Dios sabe bien que yo no sé bailar Y que me mato por seguirte el paso Dios sabe bien que te puedo mentir Y luego al tiempo me creo en lo que hago Dios sabe incluso que no creo en Él Que no creo en nadie que cruce los brazos Dios sabe bien que yo no sé bailar Pero que te sigo el paso Al menos que trato y que soy Los días soy, las noches sí soy Si empiezo y soy lo que temo al final Si quieres ven por mí Pero piensa que soy Al irte y soy Si llegué así soy Si llegué así soy Negando que Me haría bien despertar Y que aún estés Aquí Eso es lo que soy ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!